Estimados aprendices, esta es la última actividad que tenemos del Curso Virtual de Inglés Nivel 1. Es acerca de una entrevista donde va a hacerle unas preguntas a Alexandra sobre lo que vimos en este video tutorial. ¿Qué deben hacer? Primero escuchar la conversación cuantas veces puedan. Luego, cuando tengan la información, irán al taller y resolver las preguntas que aparecen. Tienen solo tres intentos para resolver esta prueba. Este taller estará disponible solo hasta el pie. Ok, vamos a empezar. Hola, Alexandra. Hola, Emiliana. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Muy bien. Ok, vamos a empezar con algunas preguntas sobre tu vida personal. La primera pregunta es ¿Quién eres? Bueno, soy Alexandra. Soy 22 años. Soy de Estados Unidos de América. Soy un profesor inglés. ¿Quién eres tu mejor amigo? Mi mejor amigo es Amanda. Ella es muy agradable y es divertido. Ella es 21 años. ¿Qué es tu nombre? Bueno, mi padre es James y mi madre es Jess. ¿Qué es tu profesor? Mi madre es una compañía. Ella es una doctora. Ella trabaja en la hospital. ¿Qué es tu profesor? ¿Qué puedes hacer en el mañana? En el mañana, se siente y las manos en los labores. Luego, voy a comer. Ok, wow. ¿Qué hora do you have lunch? I eat lunch at noon. ¿Qué does your mother do in the morning? In the morning, my mother cooks breakfast for my siblings. Then, she walks the dog. Ok. ¿Qué hora does she start working? She starts working at 8 o'clock in the morning. What do you do in your free time? In my free time, I like to read and I like to spend time with my friends. Ok. Finally, please tell me about your skills using the bird hand. Well, I can play the piano. I also can sing. But I cannot dance. Ok, no problem. But you are practicing, right? I am practicing. Ok. Ok, thank you very much, Alexandra. Thank you. Goodbye. Bye. Bye.